Este es Selma California DJ Alex Bueno pues estábamos contentos Porque ya nos llegaron las Electro Boys Son los bajos 1800 Watts Y ahorita los vamos a sacar de la caja Pues aquí las tienen Todavía dentro de la caja Son las DTX 18 SP 1800 Watts Y en un rato más Las vamos a calar Bueno pues en un momento Vamos a calar las Las bocinas Aquí tenemos el Electro Boys Los bajos Y los medios Ya las tenemos Las cajas abiertas Aquí están Aquí está la otra caja Y ahorita regresamos en cuanto las tengamos listas Nada más Nada más levantamos la caja Abremos las Las pestañas de la De la caja Y jalamos la bocina No puedo con la mano Ahorita vamos a sacarlas Aquí están Los bajos AB Voy EV Le jalamos Sí Ahí está Ahí está La chulada Bueno pues ya lo subimos al pedestal Aquí tenemos Aquí tenemos California California ¡Gracias!